Hola, qué bueno que estás nuevamente con nosotros acá en Vida Homeschool. Hoy traigo para ti algunas páginas de internet y aplicaciones para teléfono que pueden ser muy útiles para que tus hijos lo usen o te ayuden a ti a enseñar matemática en tu hogar. No sé ustedes, pero yo me considero buena en matemática y aún así ha sido una materia a la que siempre le he tenido un poco de temor al momento de enseñarla. En otro video les mostré un libro de ayuda que compré para que me sirviera de apoyo este año. Sin embargo, en ocasiones es necesario tener a la mano diferentes recursos para poder acudir a ellos cuando sea necesario. Con el tiempo he ido acumulando algunas páginas de internet que las puedes usar para que tus hijos aprendan, practiquen o las utilices tú como ayuda para enseñar matemática y a continuación te las voy a compartir. Online Math for All se encuentra en las hojas de trabajo para preparar a los alumnos para su examen SAT que les abre las puertas de las diferentes universidades de todo el país en los Estados Unidos. Esta página es totalmente en inglés. Online Math Learning En esta página encontrarás cuestionarios interesantes, prácticas, ayuda para tarea y otros materiales para mantener ocupados a tus hijos con juegos, rompecabezas y otros materiales atractivos para hacer del aprendizaje algo divertido. Tienes la opción de buscar los materiales o lecciones de acuerdo al grado, tema, currículo de matemática, es decir, podrás escoger entre Common Core, Illustrative Math y Singapore Math, hojas de trabajo, exámenes, juegos y más opciones. Todo este material se encuentra totalmente en inglés. Math Worksheets for Kids Esta página tiene la opción de descargar algunas hojas de trabajo. También tiene la opción de el pago de una membresía para tener acceso a más de 40,000 hojas de trabajo de diferentes materias. Para las hojas de matemática puedes buscar por grado, por tema o área. Además de matemática, esta página te ofrece hojas de trabajo de ciencia, inglés y estudios sociales. K5 Learning Esta página es una gran herramienta para padres homeschoolers de educación primaria. No solamente cuenta con cientos de hojas de trabajo gratuitas para imprimir y tarjetas de estudio, sino que además tiene videos en inglés explicando cómo realizar las operaciones. Adicional a todo esto, K5 te ofrece archivos PDF para imprimir en casa a bajo costo, así como una membresía anual para tener acceso al contenido adicional libre de anuncios. Puedes buscar las hojas de trabajo de acuerdo al grado o tema que deseas y descargarlas a tu computadora. K5 Learning tiene secciones con materiales para escritura, lectura, ciencia y letra de carta. Todos estos materiales son en inglés. Una de las páginas más populares para propósitos académicos es Kahn Academy. Esta es una plataforma que sigue el Common Core y tiene cursos y material para matemáticas, ciencia, computación, economía y finanzas. El área de matemática incluye cursos desde preescolar hasta nivel universitario. Es totalmente gratis de usar y solamente necesitas abrir una cuenta para mantener un registro del avance de tus hijos. Esta plataforma es totalmente electrónica y no te permite imprimir las hojas de trabajo. Kahn Academy tiene una versión en inglés y otra versión en español. En la descripción de este video vas a encontrar el enlace para la página en español y los enlaces para todas las páginas de las que estamos hablando hoy. IXL IXL es otra de las plataformas más populares en los Estados Unidos para enseñar. La utilizan tanto escuelas como padres homeschoolers. También sigue los lineamientos del Common Core y al igual que Kahn Academy, el contenido es electrónico. IXL tiene una parte gratuita y una parte pagada que puede ser por materia, por combo de dos materias o bien por combo de materias básicas. También contiene una página con recursos gratuitos para padres y maestros que puede ser muy útil. IXL es una página completamente en español creada por María Miller, quien desarrolló una currícula de matemática. Las lecciones son gratuitas y las puedes buscar por tema. María también cuenta con una serie de libros electrónicos para grados de primero a séptimo, así como con un canal de YouTube donde explica los conceptos de matemática. IXL es una página con materiales gratuitos de varias materias como matemática, ciencias, sociales e incluso cuenta con algunos cursos a nivel de universidad. Estos materiales siguen el Common Core, pero pueden servir de guía para ciertos temas de homeschool, especialmente para el área de matemática. Todos los materiales se encuentran en inglés y español para preescolar hasta octavo grado. Cada material contiene práctica de los conceptos y cortas explicaciones para enseñar cada tema. Esta plataforma también tiene guías de estudio para padres o niños que estudian independientemente. Matific Es una colección de juegos y actividades interactivas para usar en la computadora y tableta. Está dirigido a niños de kinder a sexto grado y busca ayudar a los niños a construir entendimiento conceptual de varias habilidades fundamentales en matemática. Tiene diferentes actividades, ejercicios de práctica y hojas de trabajo que puedes buscar ya sea por grado o por tema. Esta plataforma y aplicación tiene una versión gratuita que dura 7 o 30 días y está disponible en inglés, español y otros idiomas. Más skills for kids Más skills for kids Más skills for kids Tiene decenas de ellas, desde preescolar hasta sexto grado, hay hojas de trabajo, juegos y actividades para cada tema. Esta página también cuenta con una tienda donde puedes adquirir otros productos que te pueden servir de apoyo para enseñar matemática en casa. Esta página es en inglés Simbolab Simbolab Lo de las soluciones Acceso a la página desde tu computadora o celular, evaluaciones y otras opciones más. Espero que estas páginas y estas aplicaciones te sean de utilidad para poder llevar a cabo la enseñanza de matemática en casa. Una vez más te hago la invitación para que te suscribas a nuestro canal, que compartas este video, también a que nos sigas en Facebook e Instagram o que nos visites en nuestra página VidaHomeschool.net donde tenemos algunas descargas de material gratuito o nuestras tiendas en Etsy y Teachers Pay Teachers. Finalmente, si tú conoces alguna otra página, aplicación o recurso gratuito o a bajo costo que pueda ser de ayuda para los demás padres, por favor compártelo en los comentarios de este video. Gracias por seguir a Vida Homeschool y estar atentos a nuestras publicaciones. Te espero muy pronto en otro nuevo video de Vida Homeschool. Bye!